Y bueno, ahora nos vamos con la cantante Pink, que sorprendió a sus seguidores al compartir fotos en las redes sociales, luciendo un atrevido traje de baño. Incluso en una de las imágenes la podemos ver desnuda en la ducha. Pink acompañó las fotos con el mensaje, si no te has duchado al aire libre, mientras tu marido trata de asustarte cada cinco minutos, no has vivido. A ver, es relativo. Amo a Pink. Te amamos. Está loca y por eso la amo. Por eso la amamos. Pero no, no hace falta tener marido que cada quince minutos, cinco minutos te esté molestando, no lo hemos vivido, no lo vamos a vivir de momento.